y sí que por eso tardé un poco más en pulirlo yo tengo por aquí el primero bueno, tengo varios, pero me he reservado por aquí que no sé si se verá en cámara el primero de los tuyos porque hay una parte muy graciosa que es que lo tengo, usé como marca páginas durante mucho tiempo, un recorte esto me parece, no sé si es una ofensa o algo, una genialidad un recorte de un ultracongelado de ñoquis de pollo y verduras ¿tú esto lo ves normal? no, no, verdaderamente no lo estabas usando como marca páginas sí, es que no sé por qué es que sabes qué pasa, yo como, a ver te sigo desde hace mucho tiempo y demás me he puesto a revisar, digo, cuáles han sido las primeras interacciones que yo tuve con Aitor pero en plan, sin ser un fan turbio de estos, no voy a irte a tu casa a matarte pero sí que tengo por ahí apuntado por si surge la conversación, ah y tal en 2017, yo subí una foto en Instagram en mi perfil, que no era ni sefifo, con este libro y asomaba esto por arriba asomaba por arriba y yo me quedé en plan en qué momento mi cabeza pensó que era buena idea usar un recorte que encima es ultra procesado esto es una falta de respeto terrible y todo y encima lleva pollo y mira, ves la fecha de consumo preferente tú te lo enseño aquí, es 2018 y esto es un congelado, o sea que ya lleva el tiempo lo enseño en las dos cámaras porque aquí tenemos diferentes para que la gente vea que no me lo estoy preparando para ahora, sino que es algo que es absolutamente lamentable del seguimiento del pasado una persona que tenía problemas supongo que sea por hacer la coña o que a lo mejor lo tenía yo recortado para algo, pero bueno quizá, hablando de cosas así mira, aprovecho cosas así locas con fans con gente loca me suena que en el podcast con José Kenji dijiste una vez y tal claro, a la base de editar tanto algo te lo sabes casi de demoria comentaste que alguna vez en supermercados te reconocen o cosas así no sé si es algo habitual ¿te ha pasado alguna vez algo muy loco con un seguidor o fan que digas hostia, o que me lo encontré en un restaurante y que sea alguien que dices hostia, me ha perturbado un poco esta persona que ha ido a que le firme una lechuga o algo así yo qué sé algo súper loco ¿te ha pasado algo así o no? a ver o sea con lo de la frecuencia digamos yo vivo en una en una frecuencia de de popularidad social digamos que somos súper cómodos y súper reforzantes ¿por qué? porque yo puedo salir a la calle perfectamente no tengo problemas no es como cuando vas con chicos ¿no? donde va a faltar o sea quiero decir yo no soy famoso ni nada pero toda la semana me para alguien o un par de veces entonces bueno es como en plan tú vas por la calle guay porque es súper reportante y te da mira que bien me ha saludado que sigo tu curro guay hasta ahí bien pero luego sí luego pasan cosas cosas turbias pero que pasó una cosa turbia estamos grabando esta lunes antes de ayer antes de ir saliendo al macete sí sí porque iba con dos compañeros de mi grupo de scout que ya dijeron pero este chaval si tú no sé uno que me vio y se quedó ahí en plan eres editor pero que se quedó con el grupo que estábamos aquí al lado no me jodas y no se iba y no se iba estaba ahí y además como que con toda mi mano izquierda que yo tengo dos manos izquierdas diciendo bueno pues muchas gracias gracias por seguir me curro ya nos vemos y no se iba y no se iba se generó ese momento incómodo de oye vete ya hostia que guay cosas así y no sé por lo general las cosas turbias o que te han podido hacer sentir mal sí que ha sido alguna vez en alguna terraza y yo quizás tomándome hasta una cerveza sin alcohol y que me digan ah mira luego dices mira mira bebiendo una cerveza vienes aquí en serio estoy bebiendo ni estoy bebiendo y digo y además es una cerveza sin alcohol sí pero que bueno aunque fuera con alcohol como si me estoy poniendo del revés con gin tonics claro pero que además hay gente que te venga ahí a cuestionar lo que te estás pidiendo o decir luego dices que el vino es malo o sea aparece hostia que fuerte yo que de hecho si a la gente le interesa hay el último zumo de araña en abierto que es cosas que hacen mal los restaurantes Lucía explica y es oro ese minuto una vez estábamos los dos cenando en Barcelona y se acercó un fan para echarle una foto solo vale la pena escuchar a Lucía contar eso contar eso hoy por favor qué maravilla espectacular diciendo pero qué pasa no tenéis madre que no se va que no se va a los sitios a molestar a la gente denme una foto denme una foto hasta dos horas en San Jordi yendo a firmar fotos hubiera sido a San Jordi ahora déjanos cenar con lo que a ella le gusta la interacción con la gente que los seguidores y tal que bueno hostia como es Lucía y lo explica súper bien pues eso emplazamos a que la gente lo vea yo te lo comentaba también porque la semana pasada yo estuve en una feria y tal y me pidieron una foto y fue como hostia que nada dices digo me siento yo aquí Brad Pitt un poco de hecho me hizo me hizo a mí más ilusión que a la persona que era pues un un seguidor de Instagram y tal a mí me ha pasado dos veces en mi vida como es lógico y en eventos concretos de cosas de curro y tal y yo te quería preguntar cómo se siente o sea al final te lleva pasando mucho tiempo pero es como raro que alguien te al final está guay sobre todo si son pues que te saludan cosas sagradas y tal no esto pero cómo te sientes al final te acabas acostumbrando a eso o te sigues sintiendo oye que soy editor de Albacete que para qué quieres una foto mía lo contextualizas entiendo con el tiempo tiendes a aceptar algo que no es una conducta una práctica que el ADN humano sea normal que se te acerque a alguien que dices es que no te conozco vale que tú a mí sí por mi trabajo y tal pero es que yo no sé quién eres y es como que es una cosa rara a la vez bonita pero rara sí a ver ya digamos que lo normalizas para bien dándole como mucha más espontaneidad claro en plan yo que sé a veces que te pueden decir ay madre mía te sigo acabo de estar con una amiga si hubiera sabido que te iba a ver y entonces ya es espontáneo y dices venga vamos a mandarle un audio y entonces ya incluso voy a decir si voy a estar aquí 30 segundos vamos a mandarle un audio y está diciendo que te acabas y no me ha visto pero que sepas que estoy aquí con no sé quién yo que sé que al final es como darle la vuelta y no puedes no puedes tampoco ni sentirte mal ni sentirte uff no sé que pesa la gente ni muchísimo menos ni muchísimo menos ni tampoco ir de subido como flotando en plan una foto sí claro ya otra ha salido bien adiós adiós ni una cosa ni otra es en plan como a mí me despierta mucha curiosidad la gente que se me acerca y dice sigo tu trabajo youtube así que me parece interesante escuchar oye porque me siguen y a veces te dicen desde qué momento o de mira te he escuchado por ciudadano garcía o vi una charla tuya en youtube bueno es interesante y creo que que bueno que también nos da un poco de pistas pero que sí que a mí vamos creo que no se me ha subido sí lo que lo gestionas con normalidad a mí me interesa eso el punto ese porque yo siempre pongo en el otro lado y dices a ver si ves a alguien que admira mucho a lo mejor te acercas a decirle algo pero yo siempre tengo la esa de oye no molestar tal no sé qué pero es verdad que joder también si la gente lo hace de forma agradable a mí me hace y las pocas veces que me ha pasado te hace mucha ilusión sobre todo al principio y es eso oye de dónde me sigues de qué me conoces tal no sé qué y muchas veces la gente se sorprende también porque está como muy estandarizado que a lo mejor la gente que pues eso de lo que tú dices la gente muy muy famosa que es como súper borde y súper tal pero claro tío que a mí me siguen cuatro gatos al final y que somos una comunidad incluso tú que eres una de las figuras más representativas al final es un nicho muy pequeño de gente interesada en nutrición y aunque veas unas cifras muy locas seguimos siendo un grupo pequeño en base a todo lo que hay en internet en general total así que así es perder la perspectiva y ya está pues bienvenido sea yo siempre digo que bienvenido sea que la gente se puede interesar por consumir nuestro contenido y ya está si además le ha sido útil y te lo quiere decir claro pues ya está